Fatal viaje por el sueño americano Un adolescente y su novia traficaban migrantes indocumentados en Texas y ocasionaron la muerte de tres de ellos en un estrepitoso choque del cual siguen emergiendo detalles que las autoridades investigan. El diario LMT Online reportó el domingo 24 de octubre que un adolescente de 16 años a quien no identificaron por su edad fue acusado el 8 de octubre por desatar un accidente con resultado de muerte y tráfico de personas. La novia del menor identificada como Grecia Miguel Martínez, de 21 años, fue detenida el 13 de octubre por cargos de tráfico de personas. Ella actuó como señuelo en otro vehículo mientras su novio era el conductor de la camioneta implicada en el accidente, que dejó tres migrantes muertos y varios heridos, indicó el referido periódico. Los agentes de la policía de Laredo acudieron al lugar de un accidente alrededor de las 6.27 de la tarde del 23 de junio en el cruce de la avenida principal con la calle Jefferson. Los dos vehículos involucrados eran una camioneta Dodge Ram 1500 año 2009 y de color blanco y una Ford Expedition 2001. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos constataron que nueve migrantes habían salido expelidos de la Dodge por el fuerte impacto.